Bienvenidos a la Universidad de los Andes, a pasar un buen día hablando del Código General de Proceso, del que no me canso de hablar desde el año 2003, he venido trabajando en esta perspectiva crítica del Código General de Proceso y yo le pedí muy cariñosamente a las personas que organizaron el temario que me dejara originalmente el tema que yo había presentado en Uniandino sobre el tema de la competencia y gracias, para trabajar sobre este aspecto. Los estuve pensando mucho esta semana y dije pues no voy a llegar a hablar siempre lo mismo y lo que todos los profesores de Procesal están acostumbrados a hacer en sus clases de Procesal. Me pareció muy oportuno leer un texto que me regaló un profesor de la Universidad Javeriana y que lo recomiendo que se lo lean, se sientan y lo leen de un solo tirón, tal cual como yo lo leí para ustedes en el día de hoy. El profesor Jorge González Jácome, el libro se llama Los debates del pensamiento jurídico colombiano entre 1886 y 1920, que de alguna manera explica las razones teóricas de por qué las personas que están encargadas o teóricamente quienes están manejando todo el tema del Código General de Proceso se han anclado a una tesitura tradicional y yo pienso que es importante conocer la historia de nuestro país para poder hacer crítica constructiva también para el país. Este profesor hace todo un estudio crítico del Código Civil y obviamente de parte de alguna legislación importante de la época y trae como referentes momentos críticos que yo también he utilizado y seguramente aquí no los voy a alcanzar a exponer que son muchos argumentos críticos con los cuales he montado toda la sistemática del Código General de Proceso desde su perspectiva crítica. Sin embargo, quiero que tengan en cuenta este párrafo que me parece importante para reflexionar el día de hoy. El tradicionalismo surge a principios del siglo XX y es el que ataca el pensamiento jurídico clásico del siglo XIX. Ese tradicionalismo es el que nos ha involucrado toda la parte sistemática del derecho procesal que hoy tenemos. Aún es como si viviéramos en una época de principios del siglo XX con algunos bocetos de modernidad. Y el pensamiento jurídico clásico y el modo social de pensamiento que fue una teoría reaccionaria frente a las posturas de los códigos civiles y procesales de la época del siglo XX, dice él, pueden no ser predominantes en el pensamiento jurídico colombiano de la actualidad. Esa es una hipótesis que lanza con la cual yo estaría en divergencia con el profesor. Sin embargo, la parte que me adhiero a él, sin embargo, esto no significa que estos modos de pensar hayan sido abandonados hoy por completo. Es imposible encontrar debates contemporáneos articulados en los artículos de estos modos de pensar el derecho aclarando sus postulados y categorías principales pueden ser una vía para hacer más transparentes nuestras discusiones sobre el derecho y las normas e instituciones jurídicas. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero que la forma en que se ha presentado el Código General de Proceso a lo largo y ancho de nuestro país desde hace un buen tiempo, creo que ha sido una forma lineal, una forma sin debate, una fórmula que simplemente repercute derecho tradicional, derecho tradicional que fue muy importante en el siglo XX para reaccionar al pensamiento jurídico clásico, pero que hoy creo que es el momento que las universidades empecemos a dar una vía crítica al pensamiento y a la estructura procesal que hoy nos rige, por lo menos para estos en esta temporada. Es eso lo que yo quiero. Los debates en el país, este profesor también los ha matizado, dice, los debates se han planteado de las codificaciones procesales como situaciones neutrales, o sea, se han ido hacia partes neutrales y también el tradicionalismo lo ha llevado a imponer normas procesales de alguna manera. Entonces, la disputa ha estado en imponer una escuela por un grupo de juristas de la alta élite y por el otro lado el debate realmente ha estado ajeno o alejado de discusiones importantes que refieren después de la Segunda Guerra Mundial en el cual empiezan a darse los trabajos empíricos y empiezan a surgir como una reacción importante de activismo judicial y que creo que Colombia le hace falta. No quiero decir que en el documento que ustedes tienen, que es el Código General de Proceso, no haya hallazgos sociales ni haya hallazgos muy similares a la parte moderna, pero me parece que es importante que ustedes reflexionen que el tallo medular en el fondo que tiene el Código General de Proceso es el seguimiento a un tradicionalismo que se ha mantenido durante el siglo XX y que aún seguimos sosteniéndolo. Hay muchos textos que ustedes pueden leer, vamos a estar a punto de sacarlos para publicarlos, para que ustedes puedan leer sobre esa temática. De manera que lo que les voy a presentar en el día de hoy pues va a estar muy ajustado a esa tesitura que he planteado y quiero que vean ustedes en primer lugar que miren la temática que hay aquí. Es una pirámide que he escrito, que he puesto ahí dibujado y en una parte de la pirámide le coloco seguimiento de las reglas del Código General de Proceso y como veo que la audiencia es una audiencia respetable que conoce y domina el Código de Procedimiento Civil y los estudiantes que estoy observando, pues son estudiantes que ya están crecidos y saben sobre reglas de competencia, pues no me voy a sentar a estructurar ni a dar una clase de procesal tradicional como está acostumbrado a dictarse en Colombia, sino quiero que veamos con un criterio mucho más abierto y desde una postura como Atalayas viendo lo que ha pasado en reacción frente a la competencia. Entonces yo quiero que observen acá que en esta parte ustedes encuentran que las reglas sobre comisión, sobre auto emisorio, organigrama de la rama judicial, infraestructura de la conciliación, siguen la línea de seguimiento de las reglas del CPC. Ese es un seguimiento que se ha mantenido, que creo que lo único que ustedes podrían advertir de la comisión, salvo lo que el profesor Octavio nos estaba indagando sobre el tema de la inmediación, la comisión conserva las mismas reglas, ustedes van a observar ahorita lo que cambió respecto al artículo 30 y 31 del Código Procesal Civil, pues realmente simplemente la introducción de la tecnología y de los medios en los cuales uno puede hacer uso y hacer la práctica realmente de pruebas que el juez debería hacerlas. Lo que quiero que vea es que en el piso quedó la infraestructura de la conciliación. Es muy importante señalar y denotar que esta comisión ha desoído los avances en materia de temas de conciliación con respecto a la faceta preprocesal en la cual ha avanzado legislaciones como la inglesa, en la cual se plantea una situación muy, muy importante de estructuración, de etapa de conciliación previa, muy fuerte, no tan tímida como la que tenemos en nuestro país, sino una situación preprocesal muy importante que garantiza a las personas realmente que quien vaya al acceso a la justicia o a la jurisdicción ordinaria sean pocos, que es lo que pasa un poco dentro de la legislación inglesa. Por el otro lado, lo que quiero que vean es que las novedades, si le podemos llamar novedades a lo que introduce el Código General de Proceso, es sobre la tema rutina, el tema de cambio, erradicación, que ya estaba establecido en el Código de Procedimiento Penal, pues simplemente era cambiar de patio, traerlo del patio del penal, traerlo al patio del civil y simplemente introducirlo allá. Es un efecto producido por el gobierno, pero realmente no viene de una faceta empírica ni estudios que realmente revisen la base social y los fenómenos sociales que hay en el fondo que puedan realmente mejorar el tema de las cuantías. El asunto de los notarios, esto es algo que ha venido creciendo desde la época de barco, en el cual a los notarios se les ha empezado a entregar unas ciertas capacidades y creo que esto ha venido en esa línea constructiva, en ese documento que he escrito que se llama la movida concéntrica, la manera en cómo el derecho procesal colombiano ha reaccionado. Y las autoridades administrativas se le han otorgado ciertas competencias que venían de otra legislación que se había acabado de establecer y simplemente se quería tomar la oportunidad para que a prevención también las manejara jueces específicamente. Y la responsabilidad médica, pues yo no quiero titularla de una manera tan fuerte, pero no me queda otra alternativa, es un mico que se introdujo en el cuarto debate, no fue discusión de ningún debate en el tránsito en el Congreso, fue introducido en el último debate y simplemente extrae la responsabilidad médica que manejaban los jueces laborales y transmitírsela a los jueces civiles de acuerdo a las cuantías, que es un poco lo que ustedes encuentran allí como una gran novedad. Realmente, si ustedes lo ven con un poco de objetividad, van a encontrar que fue algo que se introdujo de momento y probablemente sin ninguna discusión, como fue lo que sucedió allí en el cuarto debate. Es la misma estructura del CPC, o sea, no se sientan tranquilos, que van a estar montados en un código general que los va a asustar con las normas en la determinación de la competencia. Simplemente le estoy informando que es lo mismo. Lo que está con rojo es algo que era importante señalar para ustedes como algo que tiene una redacción diferente. En cuanto al fuero de atracción, que ya ahorita lo vamos a ver, específicamente era una regla muy vieja que estaba en Númeral 15, el artículo 23 del Código de Procedimiento Civil, y nuevamente se desgrega completamente. Y la otra novedad es la práctica de medidas cautelares anticipadas que se pueden ejecutar. Y este era un anhelo que tenía el profesor Hernando Devis Echandía. Para quienes hayan leído sus textos, alguna vez van a encontrar que este era un elemento que él venía desde los años 70 proponiendo y parece ser que ahora se autorizó que tuviéramos medidas cautelares previamente en nuestro país. Entonces, observen que el cambio de recación, las medidas cautelares, los trámites notariales, el ejercicio de funciones jurisdiccionales y autoridades administrativas son realmente los temas que en el fondo realmente se cambian con el tema de competencia. ¿Estamos claros? Muy bien. Por otra parte, yo esta bolita hace parte, todas esas cuestiones hacen parte de documentos que estamos escribiendo y me parece importante que ustedes observen ese globo bolsa de problemas. Si nos tocara qué legislar sobre competencia, pues hacen falta muchos elementos del globo para poder hacer realmente una crítica o una construcción de un código. Pero creo decirles que la parte que está en su mano izquierda, pues que determine un juez, que me determine la admisión, son temas que no son nada novedosos. Realmente son temas que fácilmente los podemos hacer con los factores de competencia que casi desde el siglo XIX los hemos seguido manejando y que hoy seguimos en las mismas instancias. Creo que la parte más importante que veo yo ausente dentro del Código General de Proceso y que de alguna manera creo que el Consejo Superior de Legislatura va a entrar a resolver todas esas falencias que trae el Código están relacionadas con la implementación de nuevas clasificaciones de jueces. Me parece que esto es importante que revisemos. Observen, yo creería algo, yo si fuera parte negociadora hoy del paro judicial que tenemos en nuestro país, yo podría incluso proponerle, si tanto dinero le han apuntado a los magistrados, yo creería que los jueces de circuito podrían también reorganizarse y hacer jueces conjuntos y que habláramos de audiencias en las cuales hubiera un grupo de jueces de circuito para ver si así en bloque o en grupo puede pagársele mejor a un juez singular en este país. Pero me parece que es importante resolver un poco el tema de implementar nuevas clasificaciones de jueces. Hubo discusiones sobre la creación sobre jueces de barrio, otro tipo de jueces que se pueden dar desconcentraciones y simplemente quedó planteado allí, pero nunca se dio una discusión fuerte y de fondo sobre las temáticas de desconcentración o descentralización de jueces. Este es un dinero perdido por la Universidad Nacional a quien se le pagó para que hiciera una investigación sobre esta temática y el dinero quedó ahí perdido, pero realmente son trabajos empíricos que no se tuvieron en cuenta para incorporar dentro del Código y me parece que eso es una falencia gravísima en nuestro país. El otro tema son las oficinas de escáner de documentos. Creo que muy seguramente el plan tecnológico que esté preparando el Consejo Superior de la Judicatura no lo va a resolver, pero creo que fue un código, en mi opinión, frente a la temática de penencia muy tímido. Simplemente dejó como unas reglas básicas y hasta ahí llegó, porque parece ser que no se quiso ahondar. No sé si por estrategia o simplemente por ignorancia de los trabajos empíricos que habían o que hay sobre esa temática específicamente. O no tener en cuenta el plan tecnológico de las TIC que se ha planteado en Colombia desde el año 2003. Recuérdese que Colombia firmó en Ginebra unos acuerdos con respecto a la implementación y al cierre de brecha digital y creo que parcialmente se incorporaron en el CGP, pero realmente no con la funcionalidad como queríamos que se hiciera realmente hacerlo. Bien, ya entrando en materia clásica de derecho procesal, ustedes pueden ver que este es el artículo 15 del Código de Procedimiento Civil, del Código General de Proceso. Yo les pregunto si se les parece ese artículo 12. Sí, cierto, aquí se ha convocado en la agenda de Uniandes y se ha hablado de entierro. Yo no estoy viniendo a ningún entierro, a ningún Código Procesal Civil. Estoy viniendo a ningún entierro. Esto simplemente es el seguimiento del Código de Procedimiento Civil. Realmente, como ustedes han observado, y seguramente ustedes tienen una capacidad menos adoctrinada y un poco más amplia, podrán ver que no estamos en entierro, sino que estamos haciendo el seguimiento de un mismo código y esto de alguna manera comprueba, como lo hemos hecho con los estudiantes y con muchos textos que hemos ya escrito, que realmente es el seguimiento de la misma dialéctica que tiene el CPC. Muy bien. Seguidamente, van a ver en cuanto a la prorrogabilidad, improrrogabilidad. Ya lo tenemos clásicamente establecido. La jurisdicción y las competencias realmente no se negocian, es improrrogable. Y cualquier evento que tenga que ver con eso generará nulidad. Eso es algo que lo hemos conocido desde siempre. Esto no es una premisa nueva. Y realmente no se deje en intimidad por eso. Esto simplemente, este artículo 16, es la reproducción de las causales de subsanación de nulidad que teníamos en el CPC, simplemente que están redactados acá de otra manera, pero es exactamente la misma estructuración. Unas causales de saneamiento por cualquier otro factor de competencia, excepto por jurisdicción y competencia. Yo no les digo si se les parece a esos artículos, al 13 y al 144, inciso final. Entonces, observe que es retomar de lo mismo que había en el CPC, reescribirlo en el CGP. Y esto realmente no puede seguirsele vendiendo al ciudadano colombiano como una novedad, sino simplemente un seguimiento a un ordenamiento estructurado realmente en materia de derecho procesal. Estos temas que están aquí sobre cambios de reglas de la prórroga y los efectos prácticos son consecuencias de la prorrogabilidad en prorrogabilidad. Cualquiera que ustedes pudiera escoger, yo les voy a mandar esta presentación para que la tengan y puedan hacer su ejercicio personal de revisar cualquiera de estos elementos que hay allí y sencillamente entrar a debatirlos. Bueno, y la prorrogabilidad en prorrogabilidad, ¿cómo la debato yo? Pues ahí simplemente les planteo todas las posibilidades en que uno las puede hacer. Puede uno plantearlas por recursos, puede uno plantearlas por excepciones, puede uno plantearlas por nulidades. En fin, hay una serie de trabajos que son importantes hacerla. En algunos procesos porque no se presentan excepciones, se presentan las excepciones por vía de recursos. Entonces, son temas que tienen que ver con la prorrogabilidad, que tienen que ver con la falta de competencia y falta de jurisdicción que se pueden alegar en diferentes dinámicas dentro del procedimiento civil. Pero ya les digo, es lo mismo a lo que estamos habituados a presentar frente a situaciones de esta calidad. Esta es una parte importante que quiero que vean. Yo he opinado que el ejercicio de la determinación de la competencia de los jueces desde el artículo 13 en adelante del Código de Procedimiento Civil y la misma dinámica del Código General de Proceso no es otra cosa que la reorganización de cargas de trabajo. Realmente esto fue lo que sucedió. Para los que somos profesores de procesal, sabemos que cuando hoy en vigencia del CPC estamos determinando la competencia, al estudiante le decimos aquí hay un código procesal con una lista de eventos que son sujetos a las reglas de competencia de este juez. Y adicionalmente le decimos, y hay un catálogo de decretos que están por fuera del código procesal que hacen parte de reglas de competencia. El ejercicio que le llaman novedoso fue traer esos decretos e incorporarlos a los artículos. Básicamente fue eso. Entonces realmente me parece que es un trabajo importante pero me parece que es un trabajo que le faltó una base empírica porque realmente determinar la competencia simplemente por redistribuir las competencias me parece que habría que revisarlo con más detenimiento. Si ustedes ven los documentos que hay, los documentos con los cuales se construyó la fase de la competencia, pueden observar que allí no hubo discusión realmente simplemente redistribución del trabajo. Recuerden ustedes que inicialmente el código era, le iban a llamar código único de proceso porque así quería y así fue como Luis Carlos Sarmiento Angulo dio el dinero para que se hiciera ese código. Entonces, que se llamase código único porque quería que se incorporara reglas laborales, contenciosas, administrativas y civiles. Luego producto y reflexión de las personas que estuvieron trabajando allí dijeron no, es mejor que lo llamemos procedimiento civil. Después dijeron no, es mejor que lo llamemos código general de proceso. Pero realmente recuerden ustedes que la forma en que se iba a reagrupar si ustedes lo pueden ver y están escritos en las actas era que simplemente se iban a coger todas las competencias de los jueces administrativos, de los laborales y se iban a distribuir como empapilla entre todos los jueces que tenían y entre todos los jueces que tenemos en la jurisdicción ordinaria y redistribuir todas las competencias. Pero eso no funcionó y ustedes pueden ver que metodológicamente esto no funcionó y realmente el contencioso cogió su ruta y creo que el Consejo de Estado tomó la rienda de hacer su código. La Universidad Nacional, en cabeza de su profesor, más eminente en materia laboral, también tomó la ruta para hacer su procedimiento laboral, su reforma y por el otro lado el procedimiento civil. Entonces, esa es una anécdota, pero quiero que vean que esta es la reflexión. No se asoren, no se pongan miedosos cuando vean los artículos del CGP respecto a competencias, se está trayendo lo que está de fuera. ¿De acuerdo? No es más el ejercicio que hay allí. Muy bien, lo único que me parece y que me da pesar es la eliminación del Código General de Proceso. Perdón, la eliminación de la jurisdicción agraria. Se dijo así, así se eliminó la jurisdicción agraria en este país. Dice el acta que suscribieron los compañeros que escribieron el Código. Hay que eliminar las alusiones de la jurisdicción agraria, coma, que no ha funcionado y no va a funcionar. Estos temas deben ser conocidos por los jueces civiles. Propongámonos la derogatoria de la jurisdicción agraria. Así se empezó. Y se derogó. Simplemente por señalar que no había funcionado. Siendo este un país con un radical problema en temas de tierras, con un radical problema en temas de manejo de tierras de campesinos, y sencillamente entramos a eliminar la jurisdicción agraria, porque a uno de los compañeros que estuvieron pensando en el Código General de Proceso, dijo, había que eliminarla porque no hay plata para tener estos jueces. Y sencillamente se tomó esa delantera. Es por eso que gran parte de las normas del Código General de Proceso tomó la legislación del Decreto 2303 del 89. Ya alguna se había eliminado con la Ley 1395-2010. Y lo que se tomó fueron algunos temas específicos que se incorporaron en el Código General de Proceso y que aluden a temas de congruencia que se incorporaron allí. Bien, en cuanto a los jueces civiles del circuito, pues es la misma dinámica. Se crea la jurisdicción de los jueces civiles del circuito en única instancia. Esa competencia simplemente para esos tres temas que están allí. Y en lo demás, pues sencillamente se sigue haciendo una lista de todos los casos que había que incorporar dentro del CGP. Esto fue lo que realmente se hizo. La nota que les escribo es que tengan en cuenta que los procesos de pertenencia en el CGP se determinan por el factor competencia y territorial. Recuerden que con el CPC, pues uno tenía en cuenta el artículo 16 y funcionalmente el juez del circuito era quien era competente específicamente. Igual con los jueces de familia en única instancia, el decreto, observen que yo lo que hago es no colocar el artículo preciso del CGP, sino yo coloco son las reglas que estaban por fuera del CPC, que son las reglas hoy que conforman los jueces de única instancia y la competencia de ellos. Pero observen que todos son reglas que estaban allí. Allí no hay realmente novedad, sino una redistribución de lo que ya estaba consolidado en el decreto 2272 del 89. Igualmente, aquí sigue el catálogo de los jueces de familia en única instancia, sigue el mismo catálogo. Igualmente, en los jueces es muy largo porque, recuerden ustedes, si ustedes van a mirar el decreto 2272 y algunas reglas sobre la 1306 del 2009, eran muy largas y eran de única instancia y lo único fue que se trajo y por eso es un artículo muy largo realmente en la determinación de competencia. Plan B de solución. Ante tanta novedad del CGP, yo digo pues debemos hacer un plan B, tenemos atraso y congestión judicial, debemos armar más bien un plan de política de archivo de procesos atascados y que recién ingresan. El CGP responde con el desistimiento tácito, olvidándose que si el proceso y las facultades que se dan al juez de instruirse dentro de un ámbito oral, pues este es un juez inquisitivo, es un juez director del proceso, a uno no le queda muy claro cómo es que un juez es director del proceso para archivar el proceso, pero no para impulsarlo, le queda a uno como ese sin sabor de lo que pasa allí dentro de los temas. Creería yo que es más importante trabajar secretarías conjuntas de atención personalizada y virtual, eliminar el formato de despacho judicial que tiene más de 100 años. Ese formato de despacho judicial creo que es importante ya eliminarlo y empezar a hablar de un despacho judicial mucho más rápido y tener en cuenta las reglas o temáticas de cash management que se han dado en Europa y que han sido bastante importantes y que es importante creo yo introducir dentro del plan B de solución frente a este tema de determinación de las competencias. Creo que hay dificultades que el CGP va a traer, que es la falta de caracterización de los sectores y problemas regionales. No son los mismos problemas de esta ciudad, los mismos problemas de Cartagena ni los mismos problemas de Quibdó, son distintos y creo que es importante entrarse a hablar de un derecho foral, de un derecho de las zonas periféricas o de las zonas distintas a Bogotá y hablar de un derecho procesal mucho más matizado y con diferencias importantes y puntuales. Hay que trabajar en desconcentración, en jueces virtuales, que me parece que es una temática importante de introducir y un tema que se ha olvidado es la atención de la población vulnerable de nuestro país. Yo no veo realmente en el CGP que se haya atendido la población vulnerable. Yo pienso que es importante cambiar esa dinámica tradicional del siglo XX y cambiarla a una dinámica de determinación de la competencia desde una dinámica más social y realmente inclusiva de otras personas que están por fuera. Y creo que hay que examinar e investigar las políticas de descongestión y jueces adjuntos. Creo que eso es importante que hagamos y yo pienso que de alguna manera va a ser más responsivo la respuesta frente al tema. El fuero de atracción para los estudiantes que lo tienen mucho más fresco es el numeral 15, el artículo 23. Era ese artículo que era bastante difícil de leer o es aún bastante difícil de leer y que tiene que ver con todos los temas que atrae el proceso de sucesión una vez que alguien ha fallecido y las discusiones que esta persona tenía en vida, cómo atrae una serie de casos. Pues aquí sencillamente lo que se hace es señalar más asuntos que atrae el proceso de sucesión y que los absorbe como tal. Y lo otro que se incluyó dentro de ese artículo fue la solicitud y práctica de medidas cautelares ampliadas y con un término de caucidad de 20 días, muy parecida al tema marcario, cuando uno practica las medidas cautelares y que después uno tiene que iniciar un ordinario para determinar la legalidad de proceder. Igualmente sería la iniciación del proceso en el cual las medidas cautelares se mantendrían temporalmente estables. En cuanto a los parámetros de la cuantía, siguen las mismas coordenadas desde el año 70. Ha habido siempre una determinación en la cual siempre el gobierno de alguna manera tiene injerencia de la determinación de las cuantías y creo que esa ha sido siempre la pauta, desde el año 70 ha sido la pauta, ha sido por decreto, después por la ley en el año 2000, por la ley 572, pero ha sido de alguna manera el gobierno que no ha dirigido el tema de la cuantía del proceso y me parece que esta es una situación que está allí. Lo único que me parece importante es la reclamación de perjuicios extrapatrimoniales que hacen parte como de aquellos eventos en los cuales son determinantes de la cuantía a partir de las máximas de la jurisprudencia. El tema es que espero que el esfuerzo que ha hecho Marcela, porque conozcamos la jurisprudencia de la Corte Suprema y el esfuerzo también que ha hecho el Consejo de Estado, porque conozcamos estas temáticas, también se incorpore un pequeño apéndice en esos boletines informáticos, cuáles son las máximas en materia jurisprudencial, porque hoy realmente se están generando unos problemas muy fuertes en temas de arbitramentos y también en muchos procesos en los cuales se van a contaminar con las inadmisiones simplemente por desconocimiento de cuál es la máxima jurisprudencial en el tope de perjuicios específicamente. Por lo demás, observen que al final les coloco una línea de tiempo, pues es un ejercicio pequeñajo que pueden hacer en su casa con respecto a la determinación de las competencias y es un ejercicio teniendo en cuenta la ley 153, las bolitas en blanco señalan los momentos en los cuales hay que hacer las reglas y la determinación de competencia que de alguna manera va a generar algún cambio realmente importante en la determinación de la competencia. Muy bien. La determinación de la cuantía es un artículo muy importante, el 20 en el CPC, el 26 en el CGP, pues yo esperaba cambios más importantes, pero realmente allí lo único que hubo realmente fue tener en cuenta la particular regla de la 1395, se suman todas las pretensiones. Y recuerden ustedes que hay una cosa casuística muy parecida a lo que pasa en la ley de juiciamiento civil, una serie de casos en las cuales se determina la competencia por el tipo de proceso y sencillamente lo que se tomó en cuenta para determinar el fenómeno fue el avalúo catastral y con eso se resolvió gran temática. Por lo demás se conservan los numerales 2 a octavo del artículo 23 y realmente ese es el esfuerzo y la novedad que trae el CGP incorporada frente a esa temática tan importante. En cuanto a la conservación y alteración de la competencia, al final, coloco en rojito, se mantiene. Es decir, hay un lineamiento tradicional frente a esta temática de alteración de la competencia. Hay de nuevo, hay tres temas centrales que deben ustedes mirar. Que se altera la competencia por intervención de un Estado extranjero. Frente a esto particularmente estoy preparando un documento en el cual estoy en desacuerdo con esa postura, pues ya lo entregaré a posteriori y me demoraría un rato haciendo la discusión. Lo dejo para esbozado que lo entregaremos después. Y la otra temática es la causal de alteración de la competencia por reforma de la demanda, que es una más que se introduce dentro del famoso artículo 21 del CPC, pues sencillamente se altera con esta otra inclusión. Y la otra es la alteración de la competencia para la ejecución de sentencias que hará el Consejo Superior de la Judicatura y que sencillamente ante un juez que esté congestionado, pues sencillamente tomará estas decisiones de la ejecución a otro juez. Recuerden ustedes que les han vendido la idea de que el procedimiento, la instancia va a determinar un año. Hemos hecho el ejercicio nosotros y hemos encontrado que son más de 900 días realmente el término que dura el proceso, sin sumar la ejecución. Y eso realmente pone en lastre o realmente el objetivo que tenía el CGP realmente se va a perder al mirarlo en papel realmente el tiempo que va a durar el proceso. En cuanto al artículo 23 del CPC, que es hoy el 28 del CGP, yo hice este pequeño cuadrito y observen que allí no hay nada distinto. Simplemente escribo se fusiona, se cambia reacción, se fusiona, se cambia, se cambia reacción, se fusiona, se fusiona, sigue igual, se mantiene. Eso es lo que pasó en el artículo 23. Artículo tan importante en la determinación del fuero territorial. Es lo mismo, o sea, no se dejen llevar. Lo único raro que hay allí es el numeral quinto del artículo 23, que tiene una anécdota en las actas que tiene que ver con un proceso en el cual parece ser que a alguien le fue mal cuando presentó una excepción y se determinó mal la competencia porque estaba determinado el contrato con el cual ejecutaba, era un contrato con el cual se ejecutaba en un título valor y eso alteraba de alguna manera la competencia y simplemente se hizo una aseveración frente al tema y realmente eso fue lo único que cambió. De resto, lo que han aprendido, el artículo 23, igual, ese, igual. Creo que me quedan dos minutos. Bien, le pregunto al público, ¿es igual o diferente el CGP, el CPC? Los matices o cambios de la redacción de los diferentes lo hace diferente y compre una propuesta novedosa en el tema de competencia. Se lo dejo como abierto para que cada uno reflexione. Punto. No quiero adoctrinar. Aquí simplemente vamos a pasar varios compañeros con diferentes formas de pensar y creo que es importante que cada quien toma reflexivamente una posición frente a lo que trae el paquete del CGP versus el CPC. Muy bien, ¿necesitamos oxígeno o esto va a ser un efecto invernadero? Ayer, no, antier, hablaba con mi compañero de piso, con Diego, y yo le decía, le contaba un poco lo que iba a hacer hoy acá y con Diego le decía, Diego, ¿qué hacemos? ¿Este CGP es predominantemente oral o predominantemente escrito? ¿Qué hacemos? Y entre los dos estuvimos conversando un largo tiempo y dijimos, no, el CGP es predominantemente escrito. Más bien lo predominantemente oral es muy poco, son las dos audiencias, pero realmente las demás facetas del proceso, toda la primera fase del proceso, toda esa primera fase del proceso, como la fase ex post, son fases escritas. Entonces, estamos en eso. Seguramente también vimos con Diego que el argumento que van a presentar a futuro es que el CGP era bueno, pero el problema que falló fue la implementación del CGP. Entonces, le vamos a echar la culpa a la implementación y va a ser la batuta entre uno y otros. Que es un poco lo que trae el profesor Jacome. Nadie se atribuye una responsabilidad. Aquí todo el mundo se va por la vía neutra, se va por la vía de imponer, pero realmente dice, usted tuvo la culpa, usted tuvo la culpa, usted se me ha vuelto un enemigo doctrinal, luego usted no tiene la razón. En fin, hemos visto con Diego que esta es la faceta que va a pasar y estoy seguramente que el argumento a futuro frente al tema de competencia va a ser la faceta que tiene que ver, falló la implementación, no el CGP. En cuanto a la prelación de competencia, ya se me acabaron los dos minutos, bueno, se acabaron los dos minutos, les voy a mostrar lo que faltaba. No sé, lo que faltaba es algo muy pequeño que tiene que ver con competencias de corporaciones y realmente lo que nosotros hemos hecho es colocar en numéricamente qué fue realmente lo que cambió, pero realmente el 90 por ciento en el tema de competencia se mantiene y sólo un 10 por ciento de las normas que están allí son realmente las que dan un cambio importante. El otro tema importante es este. Creo que el Ministerio de Justicia tenía que tener trabajo y como tenía que tener trabajo, pues había que buscarle algún trabajo. Y creo que el Ministerio de Justicia hará las veces de Consejo Superior de la Judicatura porque va a manejar el principio de granulidad de oferta para las superendencias de sociedades, vigilancia de financieras y vigiladas, autoridades nacionales, asuntos de propiedad intelectual y asuntos de supersociedades. Y va a manejar todo este tema de oferta mientras los otros sistemas estén manejando esta temática que me parece que es importante. Yo espero tener escrito este documento antes de finalizar el año. Yo a través de las personas que han coordinado el foro le haré la entrega para que se los haga llegar a ustedes y lo puedan leer. Tengo otro documento ya escrito que me parece que es importante que también ustedes se lleven. Lo entregaré la semana entrante para que se los hagan llegar a ustedes, que es un poco la raíz del Código General de Proceso, el título Una Movida Concéntrica, que me gustaría que ustedes lo leyeran y me gustaría tener interlocutores también con fuerte crítica y poder realmente entrar en la era de la crítica y en la era de realmente manejar el derecho procesal, no desde las élites y sí desde el derecho social. Muchas gracias. Gracias. Gracias.